¡Hola, Montse! ¡Qué madrugadora! ¡Vamos a buscar los reuniones! ¡Venga, reunión, set, lo que pillemos! ¡Ojalá, ojalá! ¡Cogemos los juntos set! Tú, que eres la boletera, vamos a un sitio que hay, ¿no? Esperemos que sí. Pues bueno, vale. ¡Hola! ¡Hola, chiquillos, chiquillas! Es a las seis y pico, ¿no? Entonces, queremos hoy tener una pequeña aventura. Vamos a ir a buscar setas, ¿vale? Y luego las vamos a cocinar. Pues bueno, vámonos al coche. ¡Venga! ¡Vámonos a meterlo al capó! ¡Venga, vamos a meterlo! ¡Ay, madre mía! ¡Yo voy a encontrar mucho! ¡Que eso quisiera yo también! ¡Claro que sí! Pues bueno, nos vamos al coche. ¡Dios! ¡Hala, hasta ahora! ¡Ya vamos camino para allá! ¡Por la autovía! ¡Ya nos queda poquito! ¡Hala! ¡Vamos! La autovía que llega... El CERC se hace en eso del horror, ¿no? ¿Y el mapa que tiene ese siguiente? Sí. Ahora que no acabamos... Aún no lo he visto el espacio. Porque tú vas allí y en la parte de aquí Yo no lo vi Bueno, eso ahí en verdad es planito Ahí no hay por ciento Mira, qué chulo, el Pedraforca Mirad A ver si ahora se ve Ahora, ahora Qué montaña me ha dado Chula Y la forma que tiene Mira, ahora se ve mejor Hola vaquita, mira allá abajo Están allá abajo Que no se ven apenas Ahora hay otra más cerca Están muy lejitos Estos sí que se ven Y nos están mirando Sí Están diciendo, qué simpática soy Vaya por setas Pues si a nosotros nos gusta comer No sé si a las vacas les gusta la set Sí, sí, se las comen Sí, ¿no? Venga Son ríbe Mira qué casita más chula Yo ahí con wifi a mí ya me sobra todo lo demás Ahí el río Esa se va con el coche Ya luego vuelve ¿Eh? Ya pero El campo así Ya pero si esa Yo veo Pues nada Ya hemos llegado Muertos de hambre Hemos cogido nuestro bocadillo Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos A llenar la cesta Y a llenar la cesta Cuando esté llena ya volveremos a ver otra vez No, antes ¿Antes? Vale, hasta luego Cuando encontremos ya enseñaremos lo que vamos a encontrar Eso sí, cuando veamos el suelo Eso Vale, hasta ahora Mira Mira ¿Has visto? Monse, mira Uno Y aquí hay otro Ay, aquello aparece No, Monse Ay, mira ¿Eso es la cota? Sí Son rebollanes A ver por aquí Esto Sí Mira ¿Ese lo ha visto Isabel? Mira Sí Mira Aquí uno, aquí otro Hola Hola, qué sano, eh Y aquí otro Hay que tapar Para que vuelva a crecer Hola Mira Eh, que no hemos estrenado Monse Uy, yo no Mira, rebullanes Mira Qué chulo ¿Quiere irse? Que vamos a llenar la cesta Te vamos a tener que pedir Sí, ¿no? Pues yo doy Yo doy Pero que hay un montón, ¿no? Sí Joder Bueno, vamos a seguir A ver lo que me encuentro Vaya vaca Mira, se está rascando ¿Qué? Aquí hay vaca En nuestro camino Ay, qué bonita ¿Qué eres? Anda, que aquellas no son grandes Hola Una vaca lechera Ah, no Oye, este será un toro No, no tiene tetilla No Se quiere lavar Vemos el agua Ya, ya Sí Aquí hay zeta Ah, sí Es una vaca Mira la tetilla Ya Toda la tetilla Mira la tetilla Mira la tetilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el río. Gracias. 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 Gracias.